Las plazas disponibles en los refugios nocturnos son 1.250, de las cuales ayer durante la noche más fría en lo que va del año, estaban ocupadas 1.100. Uno de los refugios que integran la red del Ministerio de Desarrollo Social es el Mateo 25, que cuenta con 60 camas, anoche solo 4 permanecían libres. Están llegando y llamándonos por teléfono continuamente del MIDE, nosotros tenemos convenio con ellos. Acá son personas de la tercera edad, entre 60 y 65 años o más, y vienen por diferentes motivos, no solamente por estar en situación de calle. Acá lo que se busca es que ellos puedan insertarse en otros ámbitos, que puedan recuperar los vínculos y salir adelante, que es lo que nos importa, que ellos todos salgan adelante. Para el comienzo del invierno, a mediados de junio, la intención es alcanzar los 1.500 lugares. El MIDE dispone de la línea gratuita 0800 87 98 para informar sobre personas en situación de calle.